Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que hablamos de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos, fotos. Este vídeo va a tratar sobre, precisamente, vídeo. Se me ha ocurrido que podíamos orientarlo hacia los fotógrafos que tenéis una inquietud para realizar diferentes composiciones de vídeo, que queréis empezar a trabajarlo, que queréis empezar a conseguir una narrativa diferente, que ya veréis cómo la fotografía y la videografía tienen elementos que son comunes, pero hay muchas cosas que, para eso tenemos aquí una experta, que son distintas y que requieren conocerlas antes de ponerte a grabar y que todo te salga mal. Vamos a recordaros que este mes de marzo tenemos un montón de talleres de retrato, tenemos un montón de cosas que podéis visitar en robertomasfoto.com a la que podéis apuntaros. Si no podéis, ya sabéis, estáis lejos, no se encaja el horario, estamos trabajando con un montón de videocursos, ya tenemos dos, de composición fotográfica y de Adobe Lightroom, organización y revelado. Así que en robertomasfoto.com os invito a que lo visitéis, visítalo. Por supuesto. Y ahí encontraréis mucha más información. Vamos con lo que vamos. Os presento mi amiga Laura Blesa. Hola a todos. Ella graba profesionalmente vídeos, se lleva muchos años en esto y además también es fotógrafa. Hago alguna foto. Con lo cual... Aprendo de los buenos. Nos va a dar algunos consejos para iniciarnos, los que ya somos fotógrafos, en la videografía. Sí, para empezar a hacer vídeo con nuestras cámaras de foto, el paso quizás es un tema sencillo que para otras personas que no tienen experiencia en fotografía, pero sí que hay que tener en cuenta ciertos detalles que si no los seguimos, ciertas reglas, pues podemos ver que nuestro vídeo no tiene mucho la calidad o la exposición. Estamos cometiendo fallos que son muy fácilmente evitables, ¿no? Una de las cosas que primero creo que la gente se lía es el frame rate. O sea, el frames por segundo tenemos que utilizar para grabar correctamente. En nuestras cámaras podemos grabar a 24 frames por segundo, 25, 50 o 60, dependiendo de palo o NTSC, y a 100 o 120. Entonces, ¿esto qué significa? Son los frames por segundo que estamos grabando en nuestra cámara. Esto es importante saber a la hora de grabar qué elección hacemos, ¿no? Pues 24 frames por segundo suele ser algo un poco más, un look más cinematográfico, pero simplemente... Más fluido. Sí, pero porque ha sido... Mucha gente no va a diferencia entre 24 y 25 frames por segundo, pero bueno, de toda la vida el cine se ha grabado en 24 y por eso es un poco el estándar, ¿no? 25 frames por segundo sería un poco más broadcast, televisión, programas, eso es el formato en el que se graba. Y luego ya 60, 120, eso sirve para hacer luego cámaras lentas, pero al final la exportación de nuestros vídeos probablemente la hagamos a 24 o 25. Hay una cosa interesante sobre los frames que utilicemos, sobre todo por la velocidad de obturación. Claro, es que va totalmente relacionado. Si tú grabas a 24 frames por segundo tienes que tener en cuenta que la velocidad de obturación a la que tienes que grabar en tu cámara es aproximadamente el doble del frame rate. Eso significa que si estás a 24 tendrás que grabar a 1,48, a 48 no se puede, obviamente, pues lo más cercano, a 50. Si estás grabando a 60, pues a 120, a 120 pues grabarás a 1 partido por 240. ¿No está permitido grabar a mayor obturación? Sí, claro, tú puedes grabar a 1 partido por 3.000, a lo que quieras, pero el movimiento no va a ser natural, no va a ser fluido. Básicamente esto es un tema de concepto, tienes que saber un poquito y planificar antes de grabar qué quieres hacer, qué look quieres conseguir, porque si tú te pones a grabar a 1080p y 60 frames por segundo el look no va a ser lo mismo, va a ser todo como demasiado, como hiperrealista, ¿no? Podríamos decirle. Sí, el ojo no lo va a captar como natural, digamos que lo natural y lo correcto, si a la hora de aprender unas bases correctas, sería al doble del frame rate. Otra cosa interesante es que, claro, cuando grabamos vídeo, salvo algunas cámaras como las Blackmagic que pueden hacer vídeo en RAW. Bueno, y otras cámaras de vídeo que graban en RAW sí que están empezando a estandarizarse más, pero bueno. Pero no es común, habitualmente no las tenemos... Las nuestras probablemente no. Realmente, esto lo digo porque, claro, cuando hacemos una fotografía, los fotógrafos estamos acostumbrados a disparar en RAW para coger toda la información que capta el sensor y luego trabajarla en lo que es el revelado. Pero claro, ¿qué particular tiene el vídeo? ¿Cómo hacemos para trabajar el vídeo en cámara? Claro, una de las cosas más decepcionantes quizá para un fotógrafo que empieza con el vídeo es decir, joder, pues aquí no tengo el material en RAW, ¿no? No puedo toquitear tanto. Por eso, una de las cosas que hay que hacer al empezar en vídeo es intentar hacerlo lo más parecido posible al resultado que quieres. O sea, no tocar demasiado en postproducción. O sea, se puede tocar, pero sabiendo que si subes mucho la exposición te va a empezar a salir grano. Eso es. O sea, tienes que hacerlo lo más correcto posible en cámara. El tema de color... Eso también te hace mejor fotógrafo. Sí, en realidad, esto son ciertas similitudes. Cuanto mejor hagas la foto en cámara... Claro. Pues mira, menos vas a tener que trabajar también, pero el vídeo es mucho más importante. El tema de los perfiles de color también, ¿no? Claro, no tenemos grabación en RAW, pero tenemos perfiles de color en las cámaras. Cada cámara tiene sus perfiles de color. Las Sony tienen unos, las Canon tienen otras. Al final, yo lo que recomendaría, si estás empezando, es que elijas un perfil de color que tenga tu cámara que se ajuste en los colores a lo más parecido a la realidad, a lo que está viendo el ojo. ¿Por qué? Porque al final luego vas a pasar a la edición y vas a conseguir unos colores. Si lo que quieres es un color más natural, es mucho más sencillo conseguir esos colores. Exacto. Entonces, bueno, conoce tu cámara, mira qué perfiles tiene y uno el más neutral posible, pues empieza por eso. Luego, si quieres conseguir o tocar más en postproducción, siempre se puede. El mundo de la corrección de colores es un mundo súper amplio, pero... Claro, lo que no puedes hacer es, lógicamente, grabar con un perfil de cámara muy vívido, con colores muy saturados, cuando de repente luego estás... O totalmente desaturados. O totalmente desaturados. O sea, tienes que encontrar tu look. Sí, luego la diferencia igual entre un perfil más desaturado, los logarítmicos que están tan de moda ahora, que son una pasada luego para postproducción, porque también normalmente consigues más rango dinámico en la imagen, pero claro, luego tienes que tocarlo sí o sí en postproducción. Entonces, si no sabes, si no controlas esa parte de la postproducción, empieza por algo un poco más sencillo, un color más neutral y luego ya te vas metiendo, ¿no? Con todo esto que estamos hablando, claro, otro de los aspectos que son similares, pero hay que tener un poquito más de cuidado, es el tema de la velocidad ISO. Ya sabemos que al final en fotografía tenemos que exponer con la menor, digamos, el menor ISO posible dentro de que nos permita exponer correctamente. Vale, eso en vídeo es igual. En vídeo es igual, pero... Solo que si nos pasamos un poco más de la cuenta, la cagamos totalmente. O sea, empieza a salir un grano, pero no de este grano que cuando vas al cine dices, ah, mira qué grano de película más bonito. No, no, grano digital feo. Claro, al final esto es lo mismo. Como no tenemos el archivo en RAW, no tenemos la posibilidad de luego limpiar, es mucho más complicado. Hay alguna aplicación que te permite limpiar un poco, pero no, esto no es el Photoshop, esto no hace maravillas. Por eso al final, volvemos un poco al tema del perfil de color. Conoce bien tu cámara, mira a ver a qué niveles se mueve bien, porque ahora con los sensores, pues que tenemos a 3200 ISO hay cámaras que funcionan muy bien. Sí, pero no más. Por ejemplo, yo trabajo con la 7S, que es lo que más destaca, su característica principal es que trabaja muy bien en bajas luces y más de 6400 no es usable. Esto es una diferencia importante entre foto y vídeo, porque muchas veces en foto te permites ciertas licencias, dependiendo también del tipo de fotografía, claro. Pero es verdad que la velocidad ISO te puede fastidiar, claro, si tenemos una cámara normalita, porque nos quedamos sin luz, trabajamos a 6400, ahí el vídeo puede patinar. Coge tu cámara y haz pruebas. En muchas cámaras verás que por encima de 1000 ISO, eso no hay por dónde cogerlo. Eso es. Igual, luego también tienes que hacer pruebas, si por ejemplo tu cámara graba 4K y HD, a veces no se comporta igual. Tienes que mirar la ISO, cómo se comporta en HD y cómo se comporta cuando grabas en 4K, porque muchas cámaras es diferente. Pues mira, eso es un muy buen detalle. Luego, otro tema interesante y que a mí, por ejemplo, me preguntan mucho, el tema del enfoque, ¿no? En general, esto a mí me ha pasado, esto lo digo con una etiqueta personal. Todo el mundo, pues al final, sobre todo cuando eres fotógrafo, tienes objetivos que son muy luminosos, aperturas que te permiten trabajar 1.4 o 1.8. Y claro, ¿qué pasa? Que llega el vídeo y llega el tema del enfoque. Claro, enfocar a una apertura de 1.4 o 1.8 viene a ser un poquito difícil. Cuando tienes un objetivo con esas aperturas, dices, pues voy a utilizarlo al máximo, ¿no? Pero en vídeo es probablemente una mala idea, porque el sujeto al que estás enfocando, si es una persona, pues tienes que tener enfocado el ojo siempre. Yo siempre enfoco al ojo, pero claro, la nariz también tiene que estar enfocada, la cara, ¿no? Puedes jugar un poco con el desenfoque de atrás, pero te gusta que la persona, o sea, es más natural que la persona esté enfocada entera, ¿no? A 1.4 es que no vas a poder, porque además muchos de estos objetivos en vídeo vas a tener que utilizarlos en manual. Entonces, para moverte en un rango en el que no te vayas de foco y se convierta en un clip que no vas a poder usar, yo recomendaría no bajar del 2.8 y estar entre 2.8, 4.5, pues allí vas a tener menos problemas para luego usar esos clips. Luego también, muchas cámaras funcionan bien en el autoenfoque, pero con sus objetivos, o sea, igual pones un superobjetivo Canon en una Sony... Es complicado. Funciona peor. Los objetivos funcionan bien en el autoenfoque en su cámara, en su sistema. Una de las cosas que también, es verdad que para la gente que empieza, y bueno, además estamos en un, digamos que, en un ecosistema, en un universo que es YouTube, mucha gente, pues quiere hacer vlogs, quiere hacer... Claro, el problema de grabarte a ti mismo es que muchas veces, si confías en el autoenfoque de la cámara, como bien ha dicho Laura, pues es un poquito, jugártela mucho y al final acabas... Como todo, haz pruebas con tu cámara. Pero sí que es verdad que es muy interesante trabajar con el enfoque en manual. Esto es muy sencillo. Enfocas a un sitio donde tú sepas que vas a estar, sabes que juegas con una profundidad de campo a F2.8 o F4, vas a estar en foco. Más o menos se puede trabajar así. Sí, 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 sí. Es como todo. Es que para cada grabación vas a necesitar un objetivo concreto, si es que tienes varios. Y puede que tenga autoenfoque o no, tienes que aprender a utilizarlo y en cada momento utilizar lo que más se ajusta a que te ayude a hacer el plano que quieras. Exacto. Sobre los planos también hay que pensar, porque claro, lógicamente cuando hablamos de fotografía, la fotografía... Hay una cosa que es verdad y que es un mito que yo, por ejemplo, no la comparto. Y es que siempre se dice, una imagen vale más que mil palabras. Y yo personalmente creo que muy poquitas imágenes valen tanto. Porque es verdad. Y de hecho, una muy buena imagen, una imagen clásica que puedas imaginar, ojito al pie de foto, porque te da el contexto. Claro, cuando hacemos vídeo, no nos vale con un plano. No. Tenemos que contar una historia y para contar historias siempre tenemos que pensar no en un plano. Tenemos que pensar en varios planos, en secuencias. Una secuencia son varios planos que te van introduciendo en la historia. Entonces es una de las cosas... Bueno, ahora cada vez más fotógrafos, dependiendo de si son más de reportaje, piensan todo en secuencias, ¿no? Sí. Pues en vídeo lo que hay que hacer es cada plano, cada historia, pequeña historia, pensar las secuencias desde diferentes puntos de vista. Que es lo que le ayuda a la persona que está viendo el vídeo a hacerse una idea de la atmósfera que había en ese momento. Claro. Al final tienes que pensar en sacar recursos de dónde estás, el protagonista quién es, un plano medio, pues para coger... Bueno... Sí, hay diferentes tipos de planos y esos te ayudan a contar una historia. Podemos hacer otro vídeo contando esto. ¿Puedo ponerlo yo en mi canal? Sí, porque Laura tiene un canal, lo está empezando y bueno, de hecho, todo esto que estamos hablando de los planos, el primer vídeo que tiene colgado es perfecto para que entendáis. Me parece que puede ser interesante para vosotros saber contar una historia a través de diferentes planos y qué planos elegir para crear esas secuencias. Vamos a poner el enlace justo abajo, con lo cual en la descripción del vídeo tenéis el enlace al canal de Laura y ahí podéis ver un buen ejemplo de lo que ella es capaz de hacer, que es una pasada. Bueno, si os interesa el vídeo podemos seguir aprendiendo allí cositas. Y bueno, esto en realidad yo creo que es muy interesante porque yo sí que veo mucha similitud, al menos con mi estilo fotográfico, que es el estilo de reportaje, que al final para explicar lo que sucede en un sitio, para explicar ciertas cosas, no te vale con una foto. Pero no es porque no seas ni mejor ni peor, es porque necesitas una narrativa. Al final yo creo que es muy interesante que practiquéis todo esto que está hablando Laura porque sí que os va a dar una dimensión a vuestros vídeos mucho más potente. Imaginaos, esto es una entrevista, estamos charlando, pero echadle un vistazo al vídeo de Laura y veréis un poco cómo juega con los planos y cómo estructura lo que es la narrativa visual, que es muy diferente y muy chulo. Vamos a hablar de estabilización. ¡Buf! ¿Qué me cuentas con esta? No, 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 que es broma, es broma. No, pero es para que os deis cuenta que lo importante es que es un plano estable. ¿Qué pasa con esta? Vamos a matar. No. Bueno, al final los planos para que se vean naturales tienen que estar estabilizados. Claro. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de estabilizar. Podemos utilizar un trípode, un monopié que nos da un poco ese movimiento un poco más humano, más natural, ¿no? De ponernos también a la altura del ojo. Es mucho más sencillo con un monopié y sigue siendo estable. Podemos utilizar cámara en mano, pero siempre teniendo en cuenta algunos truquillos, pues porque si tenemos solo dos puntos de apoyo es mucho menos estable. Que, por ejemplo, si ya el simple hecho de apoyarnos el antebrazo al tronco y tener más estabilidad, ¿no? O, por ejemplo, con la cinta de la cámara nos la ponemos al cuello, ya tenemos un tercer punto de apoyo con las manos así y el cuello. Y ya solo al moverte así estás muchísimo más estable, aunque sea cámara en mano. Eso es. Hay truquitos. Hay truquitos. Pero siempre pensar en que hay que estabilizar el plano. Sí, porque al final, sobre todo, pues eso, claro, cuando estás pensando en un vídeo que se está moviendo continuamente, es muy complicado. Es casi peor que se escuche mal. Es como mis primeros vídeos en el canal. Bueno, luego están los estabilizadores electrónicos, los gimbals, los estabilizadores mecánicos también, pero quizás eso es un pasito más allá. Sí, es un pasito más, pero bueno, es interesante porque incluso tampoco hace falta gastarte para empezar mucho, sino empezar a probar por ahí. Se puede, cámara en mano, solo que practicar. Y luego también es verdad que hay un montón de cámaras que están saliendo con estabilizadores. Sabemos que el estabilizador, por ejemplo, muchos objetivos también cuentan con estabilizador. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con eso, porque si bien para hacer una fotografía te sirve, para grabar vídeo no tanto. Entonces hay que mirar a ver cómo funciona exactamente eso. Todo ayuda, pero una cámara, el estabilizador del objetivo, por ejemplo, solo te sirve para que tu plano no apeste a cámara en mano. Exacto. No es exactamente un estabilizador como tenemos en la cabeza, que la imagen esté perfecta. No, no, no. No es. Entonces, bueno, sí que es interesante tener estas cositas, que yo creo que para hacer un pequeño resumen, podríamos hablar que si directamente te metes en el menú de tu cámara, lo que tienes que hacer es meterte en configuración de vídeo, pensar un poquito antes, porque esto es muy importante, pensar lo que tú quieres hacer, lo que quieres transmitir. Si te vas a grabar la cámara lenta o no, si en función del frame rate, elegir la velocidad de obturación, tener en cuenta la ISO. Tener un poquito en cuenta que según si tú vas a ser el operador de cámara o si te vas a grabar tú mismo, tienes que tener en cuenta el tema del enfoque y de la profundidad de campo, que es la clave para que tú no estés desenfocado. Entonces, perfiles de color, hemos hablado también, y estabilización. Y la estabilización. Luego hay cosas también muy importantes, como por ejemplo el sonido, que es una parte muy importante del vídeo, pero vamos, que eso ya son cositas poco a poco, ¿no? Sí, al final tienes un montón de aspectos que tienes que cuidar, no solamente, claro, la fotografía es como más instantánea en el sentido, el vídeo tiene un trabajo adicional. Y luego, bueno. Siempre se puede uno meter todo lo que quiera. Yo sigo aprendiendo muchísimo de corrección de color ahora, de sonido también tengo mucho que aprender y estoy en ello. Bueno, pero eso es la gracia de todo esto, ¿no? Que al final la curva de aprendizaje puede ser tan, tan larga como queramos. Y es uno de los motivos por los que también seguir un canal como este, que no dejar de aprender. La última pregunta. ¿Con qué programa editas? Ah, yo con Final Cut. Con Final Cut. Pero vamos, que cualquiera vale. Es como las cámaras, cualquiera vale. Sí, eso es verdad. Al final no importa tan... A ver, importa. Importa realmente qué cámara tienes, importa qué lente usas, obviamente, sobre todo si ya nos metemos en niveles de calidad, o sobre todo de trabajo, importa mucho. Importa la historia. Y luego, cada paso es todo lo demás. Eso es. Pero vamos, pasito a pasito. Es que tampoco lo podemos pretender hacer un vídeo para introducirnos en el vídeo desde la fotografía y intentar aquí ser los másteres ya de... De el universo. Sí, o utilizar herramientas muy potentes, pero que las vamos a infrautilizar. Yo creo que es más importante que os quedéis con estos consejitos técnicos del principio, pero sobre todo, muy interesante lo que ha dicho Laura, quedaos mucho con el tema del concepto, pensad bien los planos, la historia es lo más importante, pensad bien qué narrativa queréis usar, qué look queréis tener, y sobre eso vendrá todo lo demás. Hay vídeos que están hechos con unas cámaras impresionantes, con unos... Con drones. Sí, utilizar drones, utilizar un montón de herramientas, accesorias, y luego no hay chicha detrás. Entonces dices, vale, muy bonito visualmente, pero no me ha llegado nada. Claro. Entonces, si algo tenemos todos a mano, es una libreta y un boli, y pensar antes de encender la cámara. Eso está al alcance de todos. Y, joder, es una parte muy importante de luego el resultado, así que está en nuestra mano. Eso es. Pues muy bien. Por supuesto que vamos a poner todos los enlaces para que conozcáis más del trabajo de Laura. Si queréis pasar por ahí y aprender más cosas de vídeo, acompáñadme, yo estaré encantada. Tengo muchas ganas de empezar a compartir todo lo que voy aprendiendo. Sigo aprendiendo, me queda mucho, mucho por aprender, y lo iré compartiendo. Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Ya sabéis, podéis suscribiros al canal si os ha gustado, si os ha gustado. Y, por supuesto, me encontráis con mi trabajo diario en arroba robertomasf en Instagram y en mi página web robertomasfoto.com. Así que nada más, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.